bueno chicos vamos con el tercer episodio de Lara Croft y sus pechuguitas la verdad es que bueno tercer episodio chicos que comentaros pues lo que os llevo diciendo los dos anteriores que es una puta pasada de juego me está encantando de verdad te mete de una manera increíble en el juego y pues ahora hostias a ver todos sola vamos a averiguarlo esto parece ya como Call of Duty hay que ir apuntando dejarse caer pues nos dejamos caer bueno bueno chicos espero que os esté gustando muchísimo de verdad no paro de grabar no puedo dejar de grabar no puedo dejar de jugar este juegazo vale dejarse caer no puedo dejar de grabar de verdad son cállate un ratito Lara son las tantas de la mañana no voy a decir hora porque me llamaréis friki y es que no puedo dejar de jugar me tengo que ir a la cama pero es que no puedo es que quiero seguir jugando y si tuviera un buen internet una buena conexión os subiría dos gameplays al día de la pero mi conexión ya sabéis chicos que es una penosidad y no me deja así que bueno hago lo que puedo y subo lo más rápido que puedo y todo lo que puedo a ver pues que mal esto que malo a ver que pasa vale vete de ahí vete coño vale a ver vamos a utilizar el instinto vale tengo que ir ahí ahí hay una puerta pero no me dejará no me dejará abrirla seguramente a ver que encontramos aquí anda pues una máscara hay restos de pintura blanca por dentro hay restos de pintura blanca joder tía es que no te callas y claro esto yo tengo que hablar joder que es un gameplay a ver ah puedo abrir esto bueno antes voy a abrir esto eh no has encontrado nada vale ah amiga ya me parecía a mi claro pero lo que necesitamos tía es está ahí claro lo habéis visto chicos no es un tomahawk del black ops 1 a ver vamos allá joder Lara cada vez me gustas más tía parezco un obseso ay dios mío ahora se le mojan las tetas no se puede jugar a este gameplay a estas horas si es que no no puede ser vale anda mira hasta decimos lo mismo y todo que te parece estas marcas no se va no hacen nada las marcas vamos a ver que hay ahí arriba a ver si puedo enfocar ay 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 el culete para que veáis el culete como se mueve vamos allá vale por aquí no se puede salir si está escuchando alguien bueno ya lo estáis viendo en los subtítulos pero no sé si serán buenos o malos Lara lo has conseguido Sam gracias a Dios sorpresa tranquila es una de los nuestros perdona si te he asustado este lugar pone de los nervios a cualquiera acabamos de hablar con tu tripulación están de camino mira me ha vendado el pie era lo menos que podía hacer ah mis modales perdona soy Matías mira soy profesor me temo que no estoy hecho para la vida salvaje cielo estás agotada siéntate si Sam me estaba hablando de la reina del sol si Himiko puedes contarme más siento curiosidad bueno aunque no lo creas se puede decir que hace dos mil años la reina Himiko controlaba todo Japón le encanta contar esta historia Himiko era hermosa enigmática pero también despiadada y poderosa la leyenda dice que tenía poderes chamánicos y en este punto suelo desconectado bueno siempre hay algo de realidad en los mitos comandaba un ejército de guerreros samurái la guardia de la tormenta que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos dicen que Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban desde las montañas hasta allende los males pero ¿qué pasó? ¿Sam? ¿Matías? ¿Sam? ¿Sam? ¡Mierda! ¡Aaah! ¡No! ¡Sam! ¡Sam! ¡No! ¡Ay mi madre chicos! ¡Ay mi madre! Espero que no me maten ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis hijos de puta? ¡Mierda! ¡Por ahí suena! ¡Mierda! 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 ¡Por ahí! ¡Por ahí va a venir! ¡Ay Dios! De verdad chicos esto con los cascos es una pasada porque toman toda la boca está escuchando la música y todo y me estoy poniendo nervioso ¡Ay Dios mío! ¿Ya se acabó? ¡No! ¡Zas! En toda la boca ¡Para aquí! ¡Rañas! ¡No he encontrado nada! ¡No! ¡Suelta! Me alegro de verte pajarito ¿Y yo de que estés aquí? ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí con ese tipo Matías me he desmayado y al despertarme ya no estaba No teníais que haberos ido por ahí Debemos encontrarla ¿Y qué hay de Rob? Vale Dividámonos que alguien vaya con Lara a ver a Rob y el resto nos dispersamos para buscar a Sammy Yo voy con ella ¡No! No Voy yo ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago pero me las apañaré Y con Rob vamos a buscar a Sammy al tal Matías ¿Te encuentras bien? Sí Yo quizá necesito descansar unos minutos Siéntate aquí Veré que hay más adelante Vale Bueno hombre pues por fin hemos encontrado Sí no está mal Por fin hemos encontrado a nuestros colegis Ahora que también tiene cojones que le den el arma a él y no a mí o sea ¿Y esto para qué se supone que lo tengo que quemar tío? Ah vale que esto no se puede quemar Vale vale Ah bueno y también necesito fuego ¿Qué coño? Vale pues a ver ¿Dónde está donde tenemos que ir? Por allí A ver Esto me es Ah vale Joder Ya decía yo No puedo creer que estemos en una expedición en busca de mis antepasados Desde que le conté a Lara la historia de Himiko ha estado buscando su reino Yo la verdad es que nunca me paré a pensar si era una historia real Mi abuela me la contaba como si fuese un recuerdo Hace miles de años la reina Himiko gobernaba en Yamatai Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban desde las montañas hasta yén de los mares Pero un día Yamatai desapareció sin dejar ni rastro y pasó al olvido Bueno pues qué bonita historia oye me ha faltado un libro de esos chicos que si recordáis en el primer episodio lo encontré un libro de esos pero no sé por qué no me saldría nada de vale que ya vale ya lo tengo lleno joder yo también tiene cojones tú dale dale flexiona las piernas Lara ¿por qué no lo puedes abrir? necesitas un pico más resistente cojones pues sigue no me gusta nada como suena eso solo sube por la colina busca la puerta grande coño tú ¿qué? ¿qué? toma ya ah que no le he dado ¿qué dices? por favor toma eso sí what the fuck hijo de puta pero ¿y por qué no mueren de una de un ballestazo de estos? a ver ven aquí bien no cago en todo Lara ¿quieres usar el arco? su puta madre ay dios si no ya te digo hijo de puta te quieres callar de una puta vez que me han atacado unos lobos hijo de perra por tu puta culpa a ver habrá que subir espérate 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 que aquí he encontrado algo restos recoge restos para mejorar las armas en el campamento base ah y mira y tenemos aquí el espérate que ahí hay otro zasca pega superlara más restos ¿dónde pollas está el bicho que acabo de matar aquí tío estamos tontos o estamos tontos pero ¿dónde está si estaba aquí ay la leche puta tío de verdad bueno voy a ir cogiendo restos de estos chicos así podemos probar lo que es la mejora de las armas perdonad si no vocalizo muy bien pero ahora estoy yendo al dentista y me ha dejado un poquito jodidillo así que si no vocalizo muy bien ya sabéis que es por eso vale a ver nosotros estábamos allí arriba joder a ver si ya puedo mejorar algo vamos Lara coño corre a ver bueno aquí en el campamento ya sabemos que que es donde donde podemos hacer todas estas cosas vale aquí se puede habilidades cazadoras superviviente y super ay no puedo tío o que no puedo todavía bueno probamos deprisa donde el pavo este así que nos deje de dar la varita ya un rato y ya está mola hacer esto mirad el movimiento que chulo claro que todo el rato pues cancha es que no sé no sé como no esto no esto no es lo que no sé chicos es como se corre porque a ver esto es apuntar disparar en este es el instinto este en el otro rb este no hace nada esto es para saltar la x no hace nada esto es para agacharse y el y que hace ah el y es para dar una hostia y la cruceta pues no sirve para nada así que pues nada se ve que Lara no no tiene ganas de correr o algo son fascinantes los he visto antes deben de ser para un ritual esta imagen femenina es muy interesante parece que la han hecho hace poco han sido los isleños sin duda viendo los restos diría que les pasó lo mismo que a nosotros eran supervivientes increíble esperemos no convertirnos en asesinos también mira a ver si mueves la otra falta el mango juntos mierda no puedo hacer fuerza necesito algo más resistente para girarla por aquí debe de haber algo útil increíble bueno pues tenemos que buscar recoger restos para mejorar el pico ya he cogido bastantes restos eh tenemos otro libro cariño piénsalo bien piénsalo bien antes de rellenar los papeles he invertido todo mi dinero en esta expedición pero voy a recuperarlo multiplicado por 10 y si nos divorciamos ahora no vas a ver ni un penique has estado conmigo desde que no era nadie sabes muy bien de lo que soy capaz no he perdido la magia simplemente estoy pasando una mala racha no te das cuenta estoy a punto de encontrar algo Lara ¿te acuerdas de ella? mi protegida tiene datos que respaldan sus teorías pero carece de mi experiencia yo seré protagonista frente a las cámaras y el hallazgo se relacionará con mi nombre si todo sale bien el programa va a ser un éxito si después de eso quieres dejarme prometo no enfrentarme a ti pero por favor espera este tipo de publicidad puede perjudicar mi imagen por favor anda mira lo del tío eh que le preocupa la imagen anda que te metí a un arcazo ¿puedo meterte un arcazo? ah mierda no me deja bueno vamos allá vamos eh espera ah vale que estaba lleno vamos al lío supongo que aquí podré vale si aquí lo puedo hacer y no lo tengo disponible vale pues supongo que supongo que tendré que coger más restos de estos joder con la puta muela no puedo pronunciar bien los restos vale así está bien vale ya está joder pues solo me quedaba uno anda que vale 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 pico no sé qué tal dale caña nueva mejora instalada refuerzo ahora ya lo tenemos vale levanta de ahí anda que te gusta tumbarte mucho o sea sentarte vamos bien Lara y qué es lo que he ganado bueno no sé lo que he ganado pero algo supongo venga vamos allá probamos a ver qué pasa sí venga vamos allá doctor cuando estés lista coño vamos venga bien ahora aquí nos encontraremos a los típicos asesinos de la isla pírala teniendo en cuenta la antigüedad de los símbolos esa figura de la puerta podría ser la reina del sol ¿químico? doctor Whitman no te estarás dejando influenciar por Sam bueno no hay duda químico tenía poderes hay quien dice que chulo chamanísticos elementales tarde o temprano cualquier mujer que tenga tanto poder es acusada de brujería bueno chicos pues ahí lo tenéis ya hemos conseguido abrir la puertita de las raíces ya tenemos una mejora ya sabemos dónde está qué necesitamos así que bueno vamos avanzando en el juego cállate un poquito anda que me estoy despidiendo de mis suscriptores por favor y pues nada chicos 20 minutitos de gameplay como suelen ser más o menos y ahí la tenéis a nuestra querida Lara fija ay Dios mío pero que buena estás hija y bueno pues hemos descubierto también que se puede bueno hemos descubierto que soy muy malo con el arco esa es la primera cosa y que podemos hacer fuego con una antorcha si nos acercamos ahí directamente así que bueno si estáis jugándolo y estáis viendo este vídeo pues espero que os ayude así que nada chicos espero que os haya gustado un saludo y hasta la próxima chao